Bien, ha ido bastante bien, por parte de todas, ¿eh? Ni tan mal, sí, ni tan mal. Bastante más tranquilo, en plan, se nos ha quitado un peso de... Sí, más tranquilo, más relajado. Es que historia es una de las fuertes, ya te la quitas... O sea, es dura, ya te la quitas, es más relajada, pasa bien. Muy bien, bien, bastante bien. El comentario un poco más flojo, pero el tema y eso, muy bien. Pues, lo que es el contenido, tema, solo me sabía uno y me ha caído ese, entonces... Muy bien. Ya está bien. Nos ha salido de lo que esperábamos. Más fácil de lo que pensábamos. Lo que queríamos. Muy bien, muy bien. Primo de Rivera. Con el siglo XIX, bien, solo que el comentario... Se han portado, se han portado. Sí, pero sí, exacto, en los temas y cuestiones, muy bien, pero ya el... El comentario del XIX, de las 56 constituciones que hay, podrían haber puesto un texto. Bueno, bien. Ha entrado más o menos lo que quería, pues... Sí, bien. En general, bien. Sí, todo suena así, perfecto. Bueno, también... Yo estaba tranquila, porque digo... Estábamos demasiado tranquilas. Sí, sí, sí. Tensión. Fatal, fatal. Es muy mal. Cuando vas entrando, te dicen el apellido y empiezas a ver que hay 20 personas antes que tú. Y llegas ahí, te vas a sentar y empiezas. La B. No. La de la camiseta rosa, aquí. El de la negra, ahí. Tú, Adri. Sí, sí, sí. Yo estaba temblando con un flan. Porque, además, es el primer examen que hacemos con esas hojas de bau y todo. La pegatina la he tenido que cambiar una vez. Luego, también el nombre de los nervios lo había escrito mal. Nerviosa. Muchos nervios. Muchos nervios. Se me revolvía la tripa. Yo la he liado con las etiquetas también. En lugar de tachar solo el número, he tachado todos menos el número. Luego, ya, a medida que ibas haciendo el examen, te ibas relajando porque decías, va, esto me lo sé, lo saco. Muchos nervios. Sí, muchos nervios. Cuando han empezado a nombrar a todos y todo. Muy nerviosos. La verdad es que muy nerviosos. Sí, sí. Yo no contesto. Historia la que más. Yo creo que 15 días previos se ha llevado. Sí, sí. Las dos semanas antes. Sí, bueno, una semana entera. Muy bien. Yo empecé a ir por la mañana. Dos semanas. Sol curso. No. Pero sobre todo las últimas dos semanas han sido... Sobre todo las. No, la última. La última. La primera fue con calma, así tomé contacto la semana pasada. Claro. Yo derecho. Yo no sé aún. Yo quiero ir a estudiar a Holanda, que es mi país natal y pues será una carrera en inglés. Magisterio primaria y la verdad es que yo creo que me llega de sobra, eh. Yo derecho y espero llegar y luego ahí a partir de ahí ver qué se hace. Yo sí que quiero positar para policía. Ingeniería mecánica. Yo aún no lo tengo muy claro. Yo matemáticas. Yo también matemáticas. Yo farmacia y si da la nota el doble grado con administración y dirección de empresas. O nutrición humana y dietética. Yo quiero estudiar fisioterapia. Yo magisterio de primaria. Yo también algo relacionado con los niños. Ingeniería química. Y yo hago ingeniería también. Yo sí puedo biotecnología en la UNIZAR, a ver si me da la nota y si no pues 15 tecnología de los alimentos. Yo quiero estudiar hispánicas e inglés. Yo educación primaria. Yo magisterio de primaria. Yo administración y dirección de empresas. Y él quiere la fuerte. Yo medicina. Si vas con él con la sensación de que estás en tu clase, estás haciendo un examen normal que te está poniendo el profesor, es hacer como un examen más del curso. Que es muy importante repasar el día de antes, que no os digan lo contrario. El día antes es el más importante. Para el examen, en verdad. Te preparan bastante bien y luego además que te pones nervioso y luego llegas al examen y te lo sabes prácticamente. Estás estudiando un montón para algo. Sé que es difícil, sobre todo igual las gentes que quieren estudiar medicina o algo así, que sí que necesitan notas de corte muy altas. Pero... Esfuérzate más durante el año porque eso al final cuesta más, en plan pondera más que lavado. Que estén mirando bastante, tipo los últimos exámenes que nos hacen de globales así, tienen mucho que ver con la EBAUSISI. Vanas de terminar, ¿no? Esto y... Muchísimas gracias. Vanas de la salud.